¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo videomap para el canal y hoy estamos en el mapa de banco, estamos con Mozi y os lo juro que ha sido pillar a Mozi, tío, ver que tenía la pistola y digo, tío, no puede ser, en serio, no puede ser que hayan hecho esto, de verdad, se extraña, eh, se extraña ese Mozi con la super short, tío, se extraña bastante, yo que sé, tío, no, nunca entendí el porqué, le quitaron la escopeta, eh, aunque, aunque se la pusiesen a, a Castle, igualmente no tiene sentido el porqué se la quitaron, o para mi opinión personal, pero tío, no sé, ¿sabes? Se extraña bastante, tío, porque Mozi, es que la super short, tío, para Mozi es que lo hacía, le metía un plus, tío, que era la hostia, ¿sabes? Porque, eh, podía ir a romear, podía quedarse en punto, podía hacer lo que quisiese, porque tenía una super short, tío, una escopeta, que podría abrir, abrir, no, no se habla, que estoy por la mañana, me acabo de levantar y estoy, pues, recién levantado, eh, le permitía, pues, eso, abrir haches, abrir boquetes, abrir zonas, que tarde o temprano le iban a ayudar a ganar la ronda, tanto como, no, no, tanto como, jugador de puntos, ¿sabes? Entonces, pues, cuando le quitaron la ACOG, pues, como que F, ¿no? La ACOG, tío, yo, es que lo es, es que me acabo de levantar, chaval, lo siento mucho, eh, cuando le quitaron la, la super short, tío, pues, como, como que XD, ¿no? Muy a que se, la verdad, pero bueno, menos mal que tiene buen armamento, también sé que es cierto, pero yo que sé, tío, vosotros, ¿qué pensáis? Eh, le tenían que haber quitado la super short, tío, o preferís que, que yo que sé, ¿sabes? Que, que no llevase, que, que la llevase, ¿sabes? No, nada, doble, no nos hemos llevado, eh Menuda no, menuda doble no nos hemos llevado, eh Te lo digo Una puta doble, hermano Primera partida, eh, del día Pushing me Vamos Primer es, eh Primer es el día, let's go Uh, qué buena, eh Fíjate que estoy, lo he dicho, estoy recién levantado, estoy con la voz hecha a la mierda Pero menuda doble con ese C4, menudos tiritos, dios Vamos, flying, chavales, let's go Aunque no tenga la, la super short, este, este mozo sí que es cierto de que el armamento es la puta hostia Eh, sinceramente muchos me decís Pablo, hiciste un vídeo hace tiempo de la P10 Roni Que era la mejor arma de juego, una de las mejores, y es que sigo manteniendo mi opinión, chavales Pero yo que sé, de tanto utilizarla, de tantos, sabes Mucho, mucho me entenderéis, coño, quiero decir Me gusta cambiar de armas y yo que sé, sabes Estoy también con la comando ahora para Para el mozo y que me mola bastante Y la estoy utilizando, sabes Y la verdad es que tampoco es un arma que esté tan Tan mala, tan mal Comparada con la P10, sabes Prefiero la P10, pero la 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 comando también es muy buena arma Literalmente, me parece Muy buena arma Y eso, sí que es cierto de que Lo bueno que tiene mozo es eso, tío El tema de Del armamento que tiene El tema de utilidad El tema de SC4 Es la puta hostia, quiero decir Está muy bien, sabes Entonces si le quitas una escopeta Pues sí, se va a notar mucho La gente se va a moscar un poco Pero sí que es cierto De que con el armamento que tiene A lo mejor lo compensa un poquito, ¿no? Pero la verdad es que lo he dicho Primera ronda del día Primera partida del día Y menudo C4 que nos hemos llevado Quiero decir Menuda doble What the fuck La verdad es que súper bien, ¿eh? Súper bien, ¿eh? Come on, connect the bomb, guys Come on Súper bien, ¿eh? Let's go, chaval Vamos a ver qué podemos hacer ¿Me? No, 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 no Así se piensa que voy a mal Que estar el C4 en una pared, ¿eh? Vamos a ver si vivimos en la cali, tío A ver si se la puede enchufar Aunque también lo tengo que vivir medio ciego Porque, claro Me acabo de levantar Y a lo mejor, claro Es que la hostia que me puede llegar a pagar Es bastante interesante Alivi, ¿puedes usar tu percussion, por favor? Yeah, man, come on Alivi, connect the bomb Nah, no tiene bolas ¿Puedes usar tu percussion, por favor? No Yes, no Tío, es que tengo miedo de que me la enchufes, ¿sabes? Tengo miedo de que me la enchufes, ¿sabes? A ver dónde está Vale, ahí está Vale, tengo miedo de que me la enchufe, hermano Tough, ¿eh? Vale, tío Estoy cagado con esa cali, ¿eh? Te lo digo Estoy muy cagado con esa cali Con esa cali, ¿eh? Es que A ver, amigo Piquéame, ¿eh? No Se complica esto Se complica, chavales ¡No! ¡Ay, me la pega, tío! Tío, no me ayuda nadie en mi equipo, tío ¡Fuck! No me ayuda nadie, tío Hostia, vamos a tener... Yo creo que... Que vamos a tener que sacar a... Carlito esta partida, ¿eh? Yo creo que vamos a tener... Que sacar caro esta partida, ¿eh? ¡Va, va, tú! ¡Va, va, va, va! Vamos a ganar esto, lo he hecho Voy a salir a romear Voy a probar algo distinto Vamos a ver si... Si los otros... Giri se quedan en el chate Y nosotros, pues, podemos salir un poquito A lo que es más romear Porque lo he dicho Voy a tener que hacer bastante skill Esta partida, yo creo Lo digo, tú Lo digo ya, tú Ahora, vamos a ver cómo podemos hacer, chavales Vamos a ver cómo podemos hacer A ver, espero que el Jager me cubra ahí, ¿sabes? Me queda en open area para lanzar C4 y demás, ¿sabes? Sí, el Jager me está en open area Nice Oh, el drone ese... No Me han comido el drone, tío ¿Ah, es un meme? ¿Has puesto en, has puesto en meme? Ah, sí, amigo, llévatela Buena Eso es Eso es, colega Y drone nuevo, lo he hecho Vale, esto nos va a ayudar muchísimo A la hora del C4, ¿sabes? Temos gente fuera de... De cuadrado Eso es ¡Vamos! ¡Nice! ¡No! ¡Slow! ¡Nice! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buah! Menos de 4 se estamos tirando, ¿eh? ¡Bueno de 4, eh, chavales! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Nice! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Ya va! ¡Pasamos a dar onda al ataque! ¡Lecho! ¡Bien jugado! ¡Ya va! Lo habéis visto vosotros, pero son 4, ¿eh? Se ha operado uno en la anterior londa, creo Así que está bastante nice Así que son 5 versus 4 Esto está a nuestro favor Las cosas como son Y ahora pues más todavía, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos ahí! ¡Let's go! ¡Viva! ¡Ah! ¡Vas a ver! ¡Buena, buena, buena, buena! Ahora voy a entrar por aquí Ah, bueno, también Una cosa que tenía que deciros A vosotros Es que muchos de vosotros me estáis diciendo De cómo me va el nobladón Pues la verdad es que me va bien, chavales Estoy jugando ahora mismo con él Y la verdad es que me va bastante bien Estoy muy incómodo estos días con él Me tengo que acostumbrar Pero sí, la verdad es que me va muy bien, chavales Me va... La verdad es que bastante bien Voy a plantar Me deja plantar ¡Cúbreme, amigo! ¡Cúbreme! Let's go, nice Vale, estaba arriba ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go! Lo que os iba diciendo El tema del ratón Pues la verdad es que me va bastante bien, chavales Estoy bastante incómodo con él Pues aquí lo podéis ver, ¿no? Sí, es lo que os digo Aquí lo podéis ver Me va bastante bien Muy cómodo, muy contento Y lo recomiendo para todo el mundo Sinceramente me parece la puta polla Y como iba diciendo Hostia, que me salta aquí el overwolf este Lo que iba diciendo La verdad es que para ser la primera partida Tú, que me ahogo Para ser la primera partida Yo creo que está de puta madre Y quiero decir Estamos haciendo una tremenda partidaza Decidme en los comentarios ¿Qué tal? ¿Qué os parece este nuevo mozi? ¿Cómo está mozi? Si pensáis que está balanceado Si no está balanceado Yo, como digo Yo creo que hace más balance El tema del armamento que tiene Voy a poner el aire Tío, estoy 6-7 minutos Sin el aire puesto cuando grabo Y te juro que me entra calor, hermano Claro, como estoy todo el rato hablando Sudo, no sé por qué Pero sudo muchísimo Y hermano, aquí hace una calor También el foco No sé qué, no sé cuántos Una locura Pero lo que os iba diciendo Si pensáis que el operador A día de hoy está balanceado O no, ¿sabes? Yo pienso que sí Yo pienso que el tema del armamento Hace balance bastante Ya os digo que la utilidad que tiene Y el tema de las armas Tenéis dos armas que son Una maldita pasada Que me divierto muchísimo Jugando con ellas Y mozi en sí Es uno de los operadores Que jugando yo con él Me divierto mucho, ¿sabes? Me divierto mucho porque Yo he dicho Tiene un armamento muy bueno, ¿sabes? Tiene también un C4 Que me encantan los C4 Puedo jugar muchísimo Con el tema del C4 Con el tema de los drones Con la habilidad ¿Sabes? Es la hostia A mí me parece muy bueno operador Y yo que sé, ¿sabes? La verdad es que me mola, tío Me mola, me mola Pero bueno Vamos a acabar de la ronda Vamos a Acabar ya esta partida Y nada, lo he dicho Dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Vamos allá Y let's fucking go Vamos a ver Nadie aquí No vas a volver a pequear abajo, ¿no? Pues nada ¿No coges el de Fischer o qué, amigo? ¿No te hace falta? Yo lo cojo, tú tranquilo 5 versus 3 Se tiltean, tú Se tiltean What the fuck? A salveo Oh, sí El Slecho a tope Yo creo que vamos a ir con el Slecho Sí, 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 sí Vamos a ir con el Slecho Sí, sí, sí Porque la cala encima Está haciendo daño Hostia, hermano Qué susto Muerto eso Vamos a quedar quietos Porque se quita esto Más rápido ¡Ja, ja, ja! Pues nada Lo he dicho, mi gente Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Agradecería que le metiese Un fuerte me gusta Una pedazo de suscripción Muy buena partida Muy buen marcador Para ser la primera del día Y la verdad Es que una tremenda pasada Jugando con Mozi Hostia, tú la ropa Fíjate ahí Que se ven las camisetas Y todo no me da ni cuenta Hermano Pero bueno, yo que sé Sé que me la suda Si tengo la cama Hecha mierda Yo que sé, chavales Que espero que os haya gustado el vídeo Si os ha seguido un me gusta Os agradece una pedazo de suscripción Como lo intento tapar ¿Eh? Qué pillo que soy Un besazo a todos Gracias por todo el apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo directo Adiós